Decir te quiero Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Seguridad o morir, sonuren Que son amor, son asqueros que son dolor. Libero contigo Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada la mía y buscarás la de él jamás jamás me cansaré de amanecer pensando en ti pensando en ti y esperando oír estas palabras estas palabras amor mío he decidido volver donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme me tendrás prisa y no podrás con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás me recordarás donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de mí con quien estés con quien estés con quien estés más, si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado, camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno no sé cómo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor, la la la, la 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 la, con el viento a tu favor, la la la, la la la, con la la la, con el viento a tu favor. Música Que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu olvido Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti Y a Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Pelina La humillera de tu canto ha hecho raíces,. ELINA Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Vos se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Ocho de mí, algo de mí, algo de mí. Empieza a clarear, quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú eres mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Amor, invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabor Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quifote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú 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 Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo te voy a cañar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí, perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. 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 ¡Gracias! ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romante en un rincón de un portal Y amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién si es suyo el error no llama a quien ama y le pide perdón? ¿Y a quién no le faltó el valor y colgó el teléfono al oír su voz? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Y de alguna manera Ya que tengo la oportunidad hoy Está por aquí doña Joaquina Mi madre ¿Dónde estás? Te voy a dedicar Una de mis mejores canciones Partí solita Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname 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 Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Señoras... Señoras... Así es su nombre... Cuando da todo y recibe todo de ustedes... ¡Camilo Sexto! ¡Gracias! Has llegado tarde a casa... Y te he visto muy feliz... Me has mentido y me he callado... Porque sé que es mejor dejarlo así... Es mejor no decir nada... Si no hay nada que decir... La verdad no es necesaria... Si se trata de vivir... Miénteme... Porque sólo así me hará saber... Que aún nos podemos entender... Miénteme... Que tus ojos digan la verdad... Miénteme... Hace tiempo que ocultamos... Cada uno su otro yo... Hace tiempo que fingimos... Por no hablar cuando hacemos el amor... La mentira nos ha unido... No aceptamos los dos... Cualquier cosa es importante... Antes que decirse adiós... Miénteme... Miénteme... Porque sólo así me hará saber... Que aún nos podemos entender... Miénteme... Miénteme... Que tus ojos digan la verdad... Miénteme... 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 Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso, melancolía Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara, la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi verdad eres tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú, mi hoy y mi mañana tú, mi hoy y mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante Si dejara de sentir tu presencia Si me dejara de sentir tu presencia Me dejara de sentir tu presencia Me dejara de sentir tu presencia Mi pensamiento, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi vida tú, mi sueños tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú, 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 mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi corazón 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 Mundo tú, mi casa tú Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o besa que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ahora tengo prisa No me dejes con la duda De esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ve tan sumisa? Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama no se exige Que no lo olvides Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú corresponde Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón no me encadenes Con tus defectos y virtudes Me enamoré Y a tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi pie Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal Lo que puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas ¡Suscríbete al canal! Es seguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor No sea completo No sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho, ni de macho, ni de qualcuno Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego Lento que me hace tu enemigo Siento celos y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tus abusos Siento rabia, que es igual a sentir celos De que notes en mi cara el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Si en tu felices Si en tu felices Celos de los ojos Celos de los ojos Celos de los ojos Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Tú, perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si te ofendí al pedirte si querías compartir tu cuerpo y cama junto a mí Antes de ti mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado Como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Después de ti no miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Voy a cantarte un corrido bien de mi vida Para recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia porque mentiste Pero que fue nuestra noche, tú lo dijiste Si es que de veras me quieres, no me traiciones Piensa que llevo en el alma mil decepciones He caminado en el mundo tras los placeres Entre el amor engañoso de las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo pueda besarte Deja que ya se realice todo mi sueño Para gritar como un loco que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche que nos quisimos Piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo sin un reproche Porque esa noche bendita fue nuestra noche He venido acompañado de mi guitarra Porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba Porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba Y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma Como puñal de una traición Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Por maldición me hizo perder Y hoy que la quiero Y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla Porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena Porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas Y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella Por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes Al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla Porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Por maldición me ha de llevar Y no te detrás la suerte Deja que algo le pidas Que me diga el destino Si un día en mi camino Te voy a mirar Ya no pido tus besos Y ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido, que aunque sea desde lejos, quiero verte pasar Yo no tengo la culpa, de sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo, y a pesar de mi suerte, te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa, de sentir que te adoro Yo no tengo la culpa, de tener corazón Si hay algún sentimiento, que destroce una vida El que yo estoy sintiendo, no solo la vida me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte, no termina mi pena Yo sé bien que un cariño, que se quiere a la buena, nunca se ha de olvidar Cuál será mi destino, que vendrá en mi futuro Si me viene un castigo, que no sea tu desgracia, que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro, por tu ingrato desprecio Pero no quiero verte, padeciendo de amor Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito Llorando muy despacito, pa' ver si el llanto me dura mal Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada Y yo tengo como fortuna, la luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro, pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento, era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo, de aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado, sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba, se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos, quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre, consuela mis negras penas Mandándome en cada carta, como una santa su bendición Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito Llorando muy despacito, pa' ver si el llanto me dura mal Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna, la luz del cielo que Dios me da No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ay, en mi león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasa por tanto pueblo Camino de Guanajuato No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente En borrachear Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Por todo el año Que me pienso seriamente Emborrachear Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor ¡Aplausos! 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 Voy a cantarte un corrido Bien de mi vida Para recordarte mi noche Más consentida Noche que fue mi desgracia Porque mentiste Pero que fue nuestra noche Tú lo dijiste Si es que de veras me quieres No me traiciones Piensa que llevo en el alma Mil decepciones He caminado en el mundo Tras los placeres Entre el amor engañoso De las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo Pueda besarte Deja que ya se realice Todo mi sueño Para gritar como un loco Que soy tu dueño Vuelve un momento Vuelve un momento a la noche Que nos quisimos Piensa mi bien Que tristezas Nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo Sin un reproche Porque esa noche Bendita Fue nuestra noche Si es que existe la suerte Deja que algo le pida Que me diga el destino Si un día en mi camino Te voy a mirar Ya no pido tus besos Ya no pido tus besos Ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido Que aunque sea desde lejos Quiero verte pasar Yo no tengo la culpa De sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo Y a pesar de mi suerte Te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa De sentir que te adoro Yo no tengo la culpa De tener corazón Si hay algún sentimiento Que destroce una vida Que destroce una vida El que yo estoy sintiendo No solo la vida Me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte No termina mi pena Yo sé bien que un cariño Que se quiere a la buena Nunca se ha de olvidar Cuál será mi destino Que vendrá en mi futuro Si me viene un castigo Que no sea tu desgracia Que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro Por tu ingrato desprecio Pero no quiero verte Padeciendo de amor Cansado De vivir en los placeres Sentí necesidad De un cruel dolor Busqué a la más fatal De las mujeres Y quise hacer con ella Un gran amor Quería saber llorar Por un ingrata Quería sentir enfermo El corazón No importa que pasara Una desgracia Quería que me tuviera Compasión Igual que como todos Mis caprichos La pena más amarga Me envolvió Con alguien que no quiero Ni acordarme El día que más la quise Me dejó No pude resistir Tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Igual que como todos Mis caprichos La pena más amarga Me envolvió Con alguien que no quiero Con alguien que no quiero Ni acordarme El día que más la quise Me dejó No pude resistir Tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto Me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo Que Dios me da Rodeando de mar Me encuentro Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento Era enemigo De hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado Sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Consuela mis negras penas Mandándome en cada carta Como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto Me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo Que Dios me da Mi nave llegó hasta tu puerto Cansada rendida De tanto vagar Buscando la paz en tu orilla Y tirar el ancla Para descansar Creí encontrar en el muelle De tus sentimientos Un rayo de luz Que poco duró mi esperanza Mi nave otro rumbo Tuvo que tomar Navegar 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 Sin rumbo pico Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Seguir por mi ruta Sin paro Pagando sin rumbo Perdida la fe Juntándole al cielo Mis penas Y al mar Mis tristezas Le dije también Por ti Por tu culpa Yo sigo Cruzando los mares De la soledad Tal vez algún día Mi nave Regrese a tu orilla Para naufragar Navegar 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 Sin rumbo pico Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Mirro Donde ni cuando No La Postina Empear Sal No incentive Navegar Navegar Not a Service Empez Util elo Luna Your Fed Agлив Car Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.